¡Gloria a Dios en el cielo, paz en la tierra para los hombres! ¡Paz y amor en la tierra para los hombres que aman al Señor! ¡Te adoramos, te bendecimos! ¡Te adoramos, gracias Señor! ¡Tú que quitas el pecado del mundo, te entieras de los ojos! ¡Tú que quitas el pecado del mundo, te entieras de los ojos! ¡Tú que quitas el pecado del mundo, te bendecimos! ¡Tú que quitas el pecado del mundo, te bendecimos! ¡Amén!